¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y vamos a resolver el siguiente ejercicio. x al cuadrado menos x menos y elevado al cuadrado entre x menos x menos y. Lo primero que tenemos que observar es que en el numerador, es decir, la parte de arriba de esta fracción es una diferencia de cuadrados. Y se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y lo escribimos aquí y acá. Ahora vamos a escribir en un paréntesis el signo positivo y en el otro el signo negativo o viceversa. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de x menos y al cuadrado, que es nada malo que está en el paréntesis x menos y. Y lo vamos a escribir aquí, x menos y y también acá, x menos y. Entonces chavos, x al cuadrado menos x menos y elevado al cuadrado es igual a esta multiplicación de estos factores. Todo esto entre el mismo denominador, es decir, lo volvemos a escribir x menos en un paréntesis x menos y. Continuamos chavos. Noten que el factor x menos x menos y está multiplicando al otro factor, por lo tanto se puede cancelar con el denominador, ya que son los mismos factores, entonces los vamos a cancelar. Y el resultado nada más nos queda este paréntesis que no se canceló, es decir, x más x menos y. Ahora vamos a simplificar. Escribimos la x. Vamos a aplicar ley de signos. La x, como no se le ve signo, indica que es positivo. Más por más es más. Y escribimos la x. Ahora, más por menos es menos. Y escribimos la y. Ahora reducimos términos semejantes. x más x es igual a 2x menos y. Para concluir chavos, el resultado de realizar esta división es igual a 2x menos y. ¡Gracias! ¡Gracias!